Hola, mi nombre es Jessica Delgado. Les saludo desde Cuernavaca, Morelos, México. Quiero comenzar diciéndoles que tengo 40 años de edad. Soy la mayor de cuatro hermanos. De mí sigue mi hermana Beatriz, luego Jonathan y Ramiro. Y bueno, brevemente les quiero dar mi testimonio. Yo me encontraba en una situación que desde niña yo empecé a estudiar la palabra. Mis papás nos llevaban a mi hermana y a mí a un estudio familiar. Los domingos nos reuníamos. Pero a la edad de 11 años, mis papás adquirieron lo que es la Conazupa, una tienda de abarrotes. Y entonces ahí ya era trabajar los 365 días del año, de 8 de la mañana, 9 de la noche. Y bueno, pues ya no teníamos tiempo para ir a estudiar la Biblia. Nunca asistimos a ninguna denominación o iglesia. Simplemente era que ya, pues mi papá entró a la política y hubo como ese abandono, por decirlo de alguna manera, pero emocional. Porque él siempre proveía para nuestras necesidades. Nunca nos faltó nada a mis hermanos y a mí, gracias a Dios, todo lo básico lo teníamos. No éramos ricos, pero tampoco, pues como dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con ello. Pero yo crecí, pues ya más en libertad, que después se convirtió en libertinaje. Porque en la secundaria, ya en la preparatoria, pues ya podía irme con mis amigos. Mi papá, pues se cayó en alcoholismo y demás cosas que vienen de una vida, con ese vicio. Y entonces mi mamá, pues estuvo al frente de la tienda y pues aunque ella quisiera, no podía atendernos. Pero yo, bueno, empecé a desviarme en cuanto ya a hacer más una vida de libertinaje. Porque me acuerdo que a los 18 años, aunque yo buscaba esa parte espiritual, porque tenía necesidad de relación de un padre realmente. Mi papá solo cuando se emborrachaba era cuando nos decía que nos quería, que nos amaba. Y yo, pues ya, ¿no? Pero pues estando borracho. Entonces yo buscaba en los amigos, de alguna manera, ¿no? No excusarme. Realmente era una vida de pecado, en vicios y ya hasta el grado de tener, pues, mi papá. Ahí en la tienda vendíamos cigarros, vendíamos alcohol. Entonces, pues ya era así de me llevo la cajetilla de cigarros y me llevo para el antro y así. Entonces empecé a caer en esa vida de pecado. Pero cuando yo cumplí 18 años, iba rumbo a mi trabajo porque ya trabajaba en una empresa con una tía. Este, iba caminando y vi una iglesia católica. Y yo sentí la necesidad de entrar ahí y estar a solas, aunque yo tenía la convicción de que Dios no estaba en una imagen, en una figura. Que Dios es espíritu, es como el aire. Que aquí lo puedo sentir. Que está conmigo, no lo veo, pero lo puedo sentir. Y yo entré a esa iglesia y yo le quise agradecer porque ese día estaba cumpliendo 18 años. Iba a entrar a la edad ya adulta. Y puse en manos de él, le pedí que él guiara mi vida. Que quería conocerlo porque aunque iban mis amigas, testigos de Jehová, en mi casa una vez a la semana, pues realmente me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo no hacía caso a nada de lo que leíamos, estudiábamos, pero por quedar bien, por mostrar también una cara de niña buena, porque en mi casa era una y con mis vecinos una niña buena y todo. Pero afuera con mis amigos, era todo lo contrario. No lo digo con orgullo, realmente, sí, es para vergüenza. Pero, pues de ahí me sacó el Señor. Porque a los 22 años, estudiando yo la universidad, quedé embarazada. Conocí a una persona de la Ciudad de México, la conocí por Messenger, por Yahoo. En una ocasión que estaba haciendo una tarea y mis amigos no se conectaban, entró esa persona, me saludó, me empezó a hablar muy bonito. Sentí esa necesidad de que como que un varón me hablara incluso de las cosas espirituales. Me habló de la palabra de Dios y eso me cautivó. Así que lo conocí, nos citamos. Después, rápido, bueno, ya me enteré que estaba embarazada. Y, pues, él de la Ciudad de México, mayor que yo. Este, me, sí, 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 bueno, pues ya, tuve que tomar decisiones drásticas. Yo iba a enfrentar lo que estaba viviendo. Decidí que ese día ya no más fiesta, ya no más vicios. Tenía que dedicarme a cuidarme porque traía un ser en mi vientre. Entonces, empiezo a ver que realmente mi esposo, pues, se decía cristiano, pero no accedió a vivir conmigo en Unión Libre. Yo me cambié de ciudad, dejé mi familia, mis amigos, la escuela, todo. Pero allá Dios siempre puso una persona, ponía personas que me guiaran. Creo que se había tomado muy en serio y tenía muy en cuenta lo que le había pedido a mis 18 años. Él empezó a manifestarse a mi vida porque en ese inter, pues, hubo violencia, en mi vida de Unión Libre. Hubo muchas cosas, pero, sin embargo, Dios ponía personas que me hablaban de su palabra. Y me acuerdo que conocí el G12 en Casa Sobre la Roca y ahí aprendí. Después nos separamos. Me vine otra vez a Cuernavaca y aquí igual buscando una iglesia cristiana porque me anhelo, también mi petición había sido Dios. Quiero una familia cristiana. Quiero una familia que la base, el eje de su vida seas tú el centro, Señor Jesús. Y bueno, pues, estando aquí en Cuernavaca, conozco a otra persona y conozco amistad cristiana. Y voy a un encuentro. Me invitan a un encuentro espiritual, tres días en un hotel. Y ahí, ahí fue un parteaguas porque cuando me hablaron de la mujer pecadora de Lucas 7, del 36 al 50, yo me identifiqué con esa mujer y donde dice que llorando comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Yo me sentí así, así, tan pecadora que cuando sentí ese gran amor de Jesús que estaba ahí conmigo y más cuando leí en el 48 y ella le dijo, tus pecados te son perdonados, en el 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo estuve muy agradecida. Esas palabras entraron tanto a mi corazón que bueno, pues, ahí fue un parteaguas. En esa situación estaba porque mi vida iba rumbo a la muerte, realmente, en todos los sentidos. Y bueno, pues, después ya me regreso a la Ciudad de México porque yo estaba convencida de que Dios había hecho un matrimonio, dos, que formó uno para levantar una generación para Él. Y aparte me dio esa palabra en Isaías 54, 13, que decía, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Yo ahí le pedí a Dios una escuela cristiana para mis hijos. Ahorita ya mis hijos tienen 18 años, la mayor, y el menor tiene 10 años. Y bueno, nos regresamos a Cuernavaca en el 2019. Después de una vida de tantas cosas, como les dije, para esto en el 2010 decidimos casarnos por el civil, poner orden en esa parte. Y así estamos ahorita, por gracia de Dios. En el 2019 encontramos una escuela aquí en Morelos, así que queríamos, ¿no?, cristiana con bases bíblicas. Y esta palabra, pues, fue aquí una promesa cumplida para mí, que mis hijos serían enseñados. Por Dios, no quería yo la escuela secular y tenía el anhelo de escuela en casa, pero tampoco podía llevarlo a cabo. Y en la Ciudad de México, por los costos, pues, no podemos pagar tampoco esas escuelas, ¿no?, cristianas. Y así fue como ahora estamos viviendo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Pero yo sí te quiero compartir que Dios ha sido fiel, que Dios ha cumplido sus promesas. Y que si tú dices, ay, yo no tengo un testimonio, ¿verdad?, de que Dios me sacó de los vicios, o de la inmoralidad, del robo, etc. Yo me he mantenido en mi familia, estudiado, en buen camino. Bueno, pues, eso también testifica, porque es un gran reto, es vivir, estar en un mundo sucio y no ensuciarte. Realmente, te invito a que compartas. Y, bueno, pues, después de eso, les quiero platicar que he conocido muchas iglesias. Muchas iglesias de, como Amistad Cristiana, como Casa Sobre la Roca, el G12. Ahora estamos acá en el Centro Cristiano Cuernavaca. Pero realmente yo tengo la necesidad de ir más allá. Me mueve mucho y me pregunto, ¿por qué no llevamos las fiestas bíblicas? ¿Por qué no nos hablan por decir cómo realmente es la Pascua? Todo eso, ¿por qué el día de la familia vamos todos disfrazados? Pero yo entiendo que en este tiempo de marzo es lo del Purim. ¿Y por qué no lo llevamos? Tengo muchas dudas. Yo encontré hace como tres años el Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Y créanme que es lo que todos los días escucho, el proverbio. Trato de llenarme de la palabra de Dios. Y creo que eso es lo que encontré, lo que estaba buscando. Aunque mi confianza y mi fe siempre la quiero poner en el Señor, en Dios. Dios, yo sé y Dios pone instrumentos de bendición. Y sé que José Antonio Sánchez, su familia, son instrumentos de bendición para mi vida y para muchos más. Y yo sé que por todo este camino y las personas que Dios me ha permitido conocer, ha sido para cumplir un propósito. El Señor me prometió en Salmos 32, 8. Te haré entender y te mostraré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es una promesa, una palabra que tengo atesorada en mi corazón. Y bueno, hoy pues estamos ahí porque mi hija está involucrada en el canto, el piano, la alabanza. Mi hijo está comenzando a estudiar. Entonces quiero tener como una visión panorámica de que y poner mi confianza en que la obra que Dios comenzó, Él la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Pero yo me mantengo estudiando. Yo no sé en qué momento el Señor nos va a llevar al siguiente escalón. Pienso también, bueno, a veces les pongo estudios de Descubre la Biblia y escuchan y luego ya mi hijo hace referencia. Ah, como dice el que escuchas, ¿no? Este José Antonio, que tal versículo o así. Entonces yo les digo, como dice la palabra de Dios y así estamos. Pero poco a poco me quiero tener paciencia, quiero confiar en los tiempos del Señor. Pero hoy sí les quiero decir a todos los que me estén escuchando, que si este momento es el punto, te encuentras, es el momento, valga la redundancia, de tener un encuentro con el Señor. Si tu pasado te persigue, si no tienes la paz que necesitas, si es un título, ese empleo, las riquezas, lo que tú tengas, pues no te dan, no llenan ese vacío que solo Dios puede llenar. Esa, la principal pieza del rompecabezas, la más importante, no está en tu vida. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que en este momento sea este el punto de encuentro donde tú no importa lo que hayas vivido, le entregues tu vida a Jesús, le entregues tu vida a Dios, le abras la puerta de tu corazón, dejes entrar a conocerlo, a seguir sus instrucciones. Él lo va a hacer, ten paciencia, porque si Él nos empieza así como un bebé a dar la leche espiritual, pero después va pasando a lo sólido, ten paciencia porque Él lo va a hacer. Si lo hizo conmigo, contigo también lo va a hacer. No quiere decir que ya no haya problemas, situaciones. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Y dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, como dice en Juan 15, 5, permanecer en mí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, separados de Dios, nada podemos hacer. Todo es en vano, todo realmente esto es trascendental. Y tiene esta decisión, tiene consecuencias eternas. No solo es para vivir una vida aquí en base a sus instrucciones y ver las promesas cumplidas de Dios en su tiempo, su fidelidad, que aunque nosotros muchas veces permanecemos infieles, Él sigue siendo fiel, hace salir el sol, están las plantas, el clima, todo para nuestro beneficio. Pero después de que ya partamos de este mundo, ¿qué? ¿Dónde quieres pasar la eternidad alejada de Él o en su presencia? ¿Quieres? Realmente hay dos caminos. Es la vida eterna. O también dice que está el lago de fuego eterno, está la oscuridad afuera de la tierra. Yo te invito a que este tiempo, por favor, por favor, no lo dejes pasar. No sabemos si los últimos minutos, los últimos tiempos sean estos. Nadie tiene la vida asegurada, pero sí podemos asegurar la vida aún después de la muerte y que tú seas también un instrumento de bendición para otras generaciones. Yo te invito a que cierres tus ojos y así como yo un día le dije a mis 18 años, Señor, no te conozco, Dios, pero tú existes. Por favor, Padre, muéstrame, guíame. Hoy me arrepiento de mis pecados. Ayúdame, Señor, a conocerte y que tu palabra me guíe. Que venga tu Espíritu Santo, porque Dios está aquí con nosotros. Dile, quiero, por favor, cambiar de rumbo, de dirección a la vida que tú tienes con el propósito para el cual tú me creaste. Te lo pido en el nombre de Jesús, de Yeshua, el Mesías. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pues espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar y espero algún día conocer a muchos de ustedes. Tengo tanto el anhelo de ir ahora que viene el, ¿cómo se llama? Lo de matrimonios. No sé, un congreso o algo que va a ser en ese parque histórico. Lo estoy poniendo en manos de Dios y que mi esposa acepte ir y pues tengamos los medios, los recursos que Dios los provea para asistir. Me gustaría mucho. Conocí a José Antonio Sánchez en la Ciudad de México en una ocasión. Me acuerdo que ahí por el centro, no recuerdo ya ni el lugar, pero fue mi esposa y mis hijos fuimos y ahí, pero de lejos, nos salimos rápido y ya. Después fui al dentista con Javier, creo que se llama, no recuerdo ahorita su apellido. Una amiga me lo recomendó y hablando ahí de un deporte y que él jugaba tenis de mesa, yo le dije que conocí a una persona que dice que jugó tenis de mesa, ahí por Villa de Cortés en la Ciudad de México y él me dijo, ah, sí, Toñito, yo lo conozco y pues le compartí que tenía un instituto bíblico y no sé, ojalá que haya sido una semilla, que ahí también pues haya sido el ganado para estudiar la palabra.